Cuando ella me lo pone en cuatro yo ni lo toco Ella se encarga de hacerme el toco toco Ella quiere puti, voy a darle puti Pa' que sienta el puti, puti, puti Ella quiere puti, voy a darle puti Pa' que sienta el puti, puti, puti Dicen que mi novia es una puta Que le gusta rastrillar y vacilar Que janguea todos los fines de semana Siempre bebe y nunca para de fumar Pero la tuya tampoco es una santa Mi compadre le gusta jugar Si la mía es puta, pues la tuya es más puta Así que de puta no me vengas a hablar Y si la mía es una puta Me metí pa' de trap, 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 puta Me metí pa' de trap, 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 puta Me metí pa' de trap, 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 puta Me metí pa' de trap, 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 puta El corillo lo que quiere, eh Tú quieres perreo, 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 perreo Esto es pa' bailarlo bien pegado Pegao, 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 pegao Gau, gao, 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 pegao Pegao, 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 pegao Gau, gao, 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 gao Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice, bye, bye Nos vemos Te, 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 te lo hice, bye, bye Dale a Gachadina como la que se deswork Luis, bye-bye ¡Ella quiere, puki! Voy a darle, puki Para que se enter, puki Ella quiere, puki Voy a darle, puki Para que se enter, puki O u u u u u u h O u u.. E u u!.. El que la pone a perrear Luis Córdoba Ramí